Antorcha TV Periodismo Crítico Antorcha TV Antorcha TV También tienen 442 apoyos en diferentes necesidades, como es el hecho de recibir lámina y tinaco, así como también algunas losas y materiales para hacer algunas recamas. Algunas de las jefas de familia declararon para qué serán utilizados estos apoyos. Para poner el techo de mi casa que ya se gotea demasiado y yo tengo una niña menos válida y mi mamá que ya tiene 89 años, este año cumple 90 años y toda me goteo, incluso ya tengo tupuronas arriba de mi techo. Entonces para mí sí está muy bien que me hayan dado aunque sea unas poquitas láminas para aminorar la lluvia que ya veo ahorita que está lloviendo bien duro. Pues yo la lámina que ya gotea un cuarto que tengo y es para cambiarles lámina de cartón a ponerle esa lámina y el tinacru para darle servicio también para mi sanitario, para mi cociente. De acuerdo con cifras del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, en el municipio de La Paz de las 73 mil viviendas habitadas, cerca de 29 mil cuentan con una sola habitación, por lo que La Paz está catalogado como un municipio con índices de hacinamiento muy denso. Sabemos nosotros que es muy poco para tantísima población, más de 257 mil habitantes en La Paz y de ellos pocos cuentan con una vivienda digna, por lo tanto nuestra tarea pues apenas comienza y sabemos de la gran necesidad que se requiere, por lo tanto estaremos siguiendo, haciendo gestión para beneficio de la población. En este sentido, la Diputación Local y la Regiduría estiman que, en tres años, gestionarán cerca de 50 millones de pesos para hacer frente a los grandes problemas en materia de vivienda. En lo que fue una auténtica fiesta del deporte mexicano, más de 19 mil atletas provenientes de todo el país participaron en la decimoctava espartaqueada deportiva del Movimiento Antorchista Nacional, que se realizó del 30 de enero al 6 de febrero en Tecomatlán, Puebla. En este encuentro deportivo amateur, considerado ya el más grande de México, el líder nacional del antorchismo, ingeniero Aquiles Córdoba Morán, dijo, El deporte que Antorcha promueve, aquel al que invitamos a todos, es un deporte que trata de lograr una transformación integral del individuo. Antorcha demuestra que un pueblo organizado es capaz de promover el deporte y llevar a México hacia un futuro mejor y más próspero. Movimiento Antorchista 42 años luchando contra la pobreza en México Y en Toluca, Estado de México, se continúan realizando cadenas humanas, esto para exigir justicia ante el caso Manuel Serrano Vallejo, un caso que nosotros le hemos tratado y platicado en este espacio y que se mantiene una nula solución en la entrega de los restos ante el fallecimiento de don Manuel Serrano Vallejo por parte de las autoridades desde hace más de dos años y medio. ¡Antorcha Campesina! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha Campesina! En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se han llevado constantemente manifestaciones pacíficas, exigiendo justicia por el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo. Debemos explicarle a la población en general cuál es la razón por la que nos encontramos aquí. Debemos explicarle a la población cuáles son nuestras inconformidades que nos obligan a manifestarnos como es nuestro derecho aquí en la capital del Estado de México. Florentino Narciso Gregorio, responsable del mitin del seccional Toluca, mencionó que no han tenido respuesta por parte del procurador y no han entablado una comunicación que pueda dar posibles soluciones. No hemos tenido ninguna respuesta. El último mitin que tuvimos aquí, ellos decían que sí podíamos pasarlos. Pues el procurador, más que nada, ¿no? Y le dijimos que no, ellos saben los medios en dónde pueden encontrar a nuestros dirigentes estatales para que a través de ellos sea la comunicación, el enlace, que puedan darles alguna información si es que lo tiene el procurador. Demostrando la falta de compromiso por parte de las autoridades, Florentino Gregorio indicó que las manifestaciones no cesarán hasta que el caso no se resuelva. No hay límite, no hay fecha. Ahorita vamos a seguir reanudando nuestros mitin, nuestras cadenas humanas para exigirle aquí al procurador de justicia para que le dé seguimiento al caso de don Manuel Serrano Vallejo. El dirigente dijo que la organización se caracteriza por fomentar la cultura y el deporte, ya que es una manera de manifestarse en contra de la injusticia que hay en México. Bueno, pues también nuestra organización se ha caracterizado, ¿verdad?, no solamente haciendo mítines, marchas o plantones, sino también fomenta la cultura, el arte, para decirle al pueblo de esa manera es nuestra inconformidad, ¿no?, de esta injusticia social que vivimos aquí en nuestro país. Vecino. El gobierno del nuevo Chimalhuacán convoca delegados municipales, consejos de participación ciudadana, instituciones educativas y culturales, así como el público en general, a participar en el Foro para la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, que se llevará a cabo el 25 de febrero en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Para mayores informes, acude a las oficinas del Comité Organizador, ubicadas en Paso Hidalgo, número 5, primer piso, en un horario de 9.30 a 15 horas. Ven y forma parte de la transformación de tu municipio. Gobierno de continuidad. Progreso seguro. Y ahora trasladémonos hasta el norte de la República, porque en Tamaulipas se le negó la participación electoral a dos ciudadanos, esto pese a cumplir todos los requisitos y mantener un apoyo popular. La Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas deja sin participar a Lázaro Dain Espinosa Zapata y a Daniel Molina Baez de Jamuave y San Carlos, respectivamente. En el caso de Jamuave, argumentan que notificó por estrados el resultado de la revisión de documentos a las 9.10 de la noche, cosa que no sucedió. Mientras que en el caso de San Carlos, argumentan que la documentación sobre el requisito del examen no era válido. El tiempo y conocimiento fueron utilizados para rechazar a estos dos líderes santorchistas del pueblo de Jamuave y San Carlos. Lo anterior lo declara Carlos Martínez Leal, representante de los santorchistas en Tamaulipas. Señaló que continuarán con la lucha por hacer valer la decisión del pueblo. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha Campesina! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha Campesina! Y miles de personas se han visto beneficiadas con el mejoramiento en carreteras en el sur de Jalisco. De esto y más nos platica Agustín Nemesio. El movimiento antorchista impulsa infraestructura carretera en el sur de Jalisco. Las rancherías de Zaputitlán de Vadillo contarán con una vía modernizada con el fin de poder hacer sus actividades necesarias y trasladarse a otras comunidades. Guadalupe Valle Chávez, coordinadora de la agrupación social en la región, dijo que el trabajo y la gestoría del antorchismo se había impulsado a la infraestructura en la zona para que los habitantes de diversas rancherías tengan la facilidad para transportarse. Por otra parte, la coordinadora comentó que en esta zona no contaban con buenas vías de comunicación, ya que el gobierno no le da interés, pero con el apoyo de los diputados antorchistas y personas de la localidad se ha tenido este logro. Asimismo, Valle Chávez mencionó que en el tramo carretero Zaputitlán-Loma de Guadalupe se invierte más de 15 millones de pesos. También dijo que el trabajo carretero lleva un avance más del 50%. Informo para Antorcha TV, Agustín Nemecio. Es miércoles y hoy le presentamos un capítulo más de Diálogos para la Reflexión, donde se abordan los problemas económicos y sociales que mantiene Estados Unidos la máxima potencia en el mundo y su relación con toda la economía mundial. Vamos a verlo. Es un hecho bien sabido, es un hecho que está muy documentado por economistas norteamericanos, por ejemplo, por Joseph Stiglitz, pero no es el único. Paul Krugman también ha hablado del problema y algunos otros. También Krugman es premio Nobel de Economía norteamericano, por cierto, que dicen claramente que la economía norteamericana no está creciendo lo suficiente. Hace ya mucho, hace rato, no sé, dos décadas, dos décadas y media, que la economía norteamericana no crece por arriba del 2% en el mejor de los casos. Pero además Stiglitz señala con mucha precisión y con suficientes datos que este desarrollo de la economía norteamericana, que al fin y al cabo es crecimiento, no es un crecimiento compartido, sino es un crecimiento que también está provocando una gran concentración de la riqueza en los Estados Unidos y esto ha polarizado demasiado a la sociedad norteamericana. Los salarios en Estados Unidos hace mucho que no mejoran, al contrario, han venido perdiendo terreno. Y uno de sus últimos libros, que por cierto él mismo reconoce que fue el que le dio la bandera al famoso movimiento Ocupi-Wallust-Tret, de los jóvenes inconformes, sintetiza el problema diciendo el 1% de los norteamericanos tiene el dinero que le hace falta al 99% restante. Este es el grado de polarización que tiene la economía norteamericana. Dice además Stiglitz, apoyándose en el muy conocido coeficiente de Gini, que mide el grado de la desigualdad de los países en el mundo, que Estados Unidos es ya el cuarto país más desigual del planeta. Están a la cabeza Chile, Turquía, México y después sigue Estados Unidos. Esta situación, dice Stiglitz, es parte de la explicación de por qué la economía norteamericana hace tiempo que no se desarrolla con el vigor deseado, hace tiempo que no crece a la velocidad, que no crece en las dimensiones que los propios norteamericanos necesitarían y que el mundo mismo está esperando, dado que la economía norteamericana pues es una de las locomotoras que jalan a la economía del mundo. No lo estamos haciendo, no estamos creciendo precisamente porque en Estados Unidos la riqueza, o mejor dicho, la renta nacional, que no es lo mismo, pero también la riqueza se concentra cada día más. Y entonces esto trae como consecuencia que haya poco esfuerzo, que haya poca voluntad, que haya poca entrega, digamos, de la población norteamericana para impulsar hacia adelante la economía, como ocurrió, por ejemplo, dice él, en la época del New Deal, que introdujo, que implantó el presidente Roosevelt en 1933. En 1933, en esas épocas cuando la economía norteamericana distribuía mejor la riqueza, cuando la renta nacional alcanzaba para todos y cuando la marea elevaba la barca de todos, nuestra economía creció, pero ahora no está ocurriendo nada parecido. Vamos en sentido contrario. Esta concentración de la riqueza tiene una resultante muy precisa. Se acumula mucho dinero en manos, ya no tanto incluso de los capitalistas industriales. Ya no se acumula el dinero mayoritariamente en manos de quienes invierten para producir algún tipo de mercancías y hacer negocio, pero al fin y al cabo es una inversión productiva. La economía norteamericana se está convirtiendo en una economía de casino, en una economía que vive de la especulación, porque todo el mundo sabe que los bancos no producen nada, que las bolsas de valores no producen nada, que negocian con promesas de dinero futuro, las llamadas acciones, y que verdaderamente el verdadero negocio de las bolsas es comprar y vender acciones, que es lo que se llama especulación, que lleva a los especuladores a provocar alzas o caídas de las acciones de tal o cual empresa solo para ganar más dinero, solo para vender sus acciones más caras o para comprar baratas las acciones ajenas y luego venderlas más caras. Esto es economía de casino. Como esto tiene sus límites y la acumulación es cada vez más grande en manos de los banqueros, estos han empezado a recurrir a lo que Stiglitz le llama búsqueda de rentas, que están ya completamente fuera de lo que pudiera ser verdaderamente parte de un sistema económico racional. han caído en una especulación verdaderamente atroz, le llama a él. Y esa atrocidad ahora que están cometiendo los bancos es que para poder encontrarle empleo y utilidades, por supuesto, a su capital ocioso, que es mucho, están, por ejemplo, han prestado mucho dinero de plástico, mucho dinero para el consumo, crédito al consumo, a través de las tarjetas de crédito. Se las prestan a gente indefensa, inerme, desde el punto de vista de la información, de lo que Stiglitz llama mismo la asimetría de la información. El que presta el dinero lo sabe todo, el que recibe el préstamo no sabe nada. Y entonces recibe el préstamo, lo ilusionan de que puede comprar lo que quiera con el poder de su firma, pero no sabe cuánto le va a costar eso, llegado el momento de pagar el crédito de la tarjeta. Es de una manera, dice Stiglitz. La otra, muy conocida, fue los préstamos hipotecarios a todo mundo para comprarse una casa. La famosa burbuja inmobiliaria, que fue la que finalmente provocó la crisis de 2008. La crisis gigantesca, terrible, que empezó precisamente en el sector financiero norteamericano. ¿Por qué se desencadenó esa crisis? Porque los bancos que tienen dinero de sobra le empezaron a prestar dinero a todo mundo que les pedía dinero, para que se compraran una casa. Eso tenía que explotar. Llegó un momento en que con una economía que no crece y con tanto crédito que no se aplicó a la inversión, sino a la compra de bienes inmuebles, llegó un momento en que los deudores o ganaban muy poco y no podían pagar o perdieron el empleo y no pudieron pagar el crédito que habían recibido. Y entonces los bancos empezaron a recoger, a embargarles, por así decir, las viviendas que habían comprado, pero además perdiendo el deudor, lo que ya había abonado. Y entonces, por eso Stiglitz dice, esta es una especulación atroz, porque son mecanismos para sacarle los últimos recursos que tiene en su bolsillo la parte más débil de la economía norteamericana. ¿Y esto qué es lo que ha traído? Mayor desigualdad y menor crecimiento de la economía. Ahora bien, esta especulación que además ya les explotó cuando menos en una de las explosiones que puede haber, tampoco les ha resuelto el problema, porque la acumulación del capital financiero es demasiado grande. Y entonces ellos han estado recurriendo a otro mecanismo, que esto ya tiene que ver con el mundo, a los préstamos forzosos o a los préstamos también, digamos, no éticos, económicamente no justificados, a países que están gobernados por gobiernos corruptos, que reciben el préstamo, que no lo aplican a la economía de sus países, sino que hacen con él lo que se les pegue la gana. Pero finalmente quienes prestan el dinero saben lo que va a pasar con el dinero, quienes lo reciben saben también lo que va a pasar con el dinero, y a pesar de eso cada vez más deuda. Prácticamente medio mundo está endeudado. Las famosas crisis de la deuda, de las cuales son el típico caso, el caso de Grecia, el caso de España, no es más que parte de la especulación financiera que se está produciendo en el mundo. A Grecia la obligan a recibir préstamos. El gobierno griego, que no es un gobierno propiamente comprometido con su pueblo, recibe el dinero, recibe el préstamo, se lo gasta, se lo roba, por decirlo un buen mexicano, y ahora quienes tienen que pagar el crédito son los griegos todos. Y viene la crisis. Y los bancos, como Shiloh, el famoso judío del mercader de Venecia, quiere su libro de carne del corazón. A mí me pagas y a mí no me importa si tienes con qué pagarme. Y ahí tenemos la crisis. Entonces, ¿todo esto a dónde me lleva? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Empezaba yo diciendo, la economía de mercado, el capitalismo mundial, no está en su mejor momento. Se está ahogando, vamos a decir, paradójicamente, en una contradicción dialéctica muy ilustrativa, se está ahogando con su propio éxito. Con su propia riqueza. Lo que ha hecho el capitalismo, que es realmente una economía muy eficiente, como productora de riqueza, que ha producido más riqueza que nunca en el mundo, que ha producido un gran desarrollo tecnológico, que ha modernizado completamente los procesos productivos, sobre todo en los países más poderosos. Y esto ha elevado la productividad. Y ha hecho que estos países tengan mucho, una gran producción que rebasa con mucho la capacidad de compra de sus mercados internos. Están rebasados ya con la producción de mercancías, tienen forzosamente que buscar mercados externos. Pero no solamente han provocado que se produjo un excedente económico que por fuerza tiene que venderse en el exterior, sino que este mismo proceso ha provocado la acumulación del capital financiero, el crecimiento del capital financiero. Los bancos tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. Y entonces han caído en maniobras especulativas, como las que me he detenido en detallar, y que realmente lo único que están haciendo es dañar a la economía del mundo. En Ixtapaluca ya tenemos 7 gimnasios polivalentes. Los Héroes, Citlalmina, El Tejolote, San Buenaventura, Ayote, Cuatro Vientos y el nuevo gimnasio ubicado en Río Frío. Ven y practica alguna de las disciplinas que tenemos para ti. Boxeo, básquetbol, voleibol, taekwondo y gimnasia. Impulsamos la creación de espacios deportivos para los niños y jóvenes xtapaluquenses. Te esperamos. Continuamos trabajando con sentido humano. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y nos siga en nuestras diversas redes sociales. Por el gusto de su atención les deseo que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo crítico